Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna es acuchillado por el arbitraje en la Liguilla vs. Rayados. Las Rayados de Monterrey reciben a Santos Laguna en la cancha del Estadio BBVA en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2023, encuentro donde los guerreros han sido perjudicados por polémicas decisiones arbitrales. De acuerdo al analista arbitral de ESPN, Felipe Ramos Rizzo. El central se ha equivocado en un par de decisiones dentro del área de Monterrey, ya que en el gol que le fue anulado a los de la comarca lagunera, considera que no existía fuera de lugar. ¿Cuál fuera de juego? En esta toma no se observa. En mi opinión mal anulado el gol Club Santos, comentó Ramos Rizzo. Además, Ramos Rizzo señaló que tampoco se marcó un penal en favor de los guerreros, ya que existió una carga ilegal sobre la espalda, que el árbitro central calificó como un choque hombro con hombro. Esto no es acción hombro con hombro. Esto es una carga por la espalda que debe ser sancionado como penal Club Santos, compartió. Por otro lado, estuvimos a la altura de Rayados. DT del Santos se niega a hablar del arbitraje. A pesar de que en el duelo de vuelta de cuartos de final se habló de dos jugadas polémicas en las que Santos se ve perjudicado ante Rayados, el técnico de los laguneros, Pablo Repetou, se negó a hablar del trabajo de Óscar Macías Romo. Repetou acudió a la rueda de prensa al final del partido con Monterrey y subrayó que su equipo estuvo a la altura del rival, del cual se esperaba mucho por ser el superlíder del torneo. Repetou señaló que no había visto la repetición de las jugadas, pero lo cierto es que los técnicos y jugadores ya no quieren hablar de ese tema porque la Liga MX lo sanciona. No, prefiero no entrar en ese tema del arbitraje. Voy a hablar de lo que hizo el equipo. Lamentablemente nos toca quedar fuera. Estuvimos a la altura. Por momentos sentimos que podíamos. No pudimos y se nos termina el torneo. Si uno analiza, el partido de allá fue parejo. Competimos. Y el primer tiempo acá también. Y cuando llega el segundo gol nos desdibujamos. Nos ganó la ansiedad. El timonel de los guerreros aceptó que Rayados es justo vencedor y que por todo lo hecho en el torneo. Lo felicita por estar en semifinales, a pesar de que Santos tenía la confianza de dar la sorpresa. Ellos se van con merecida victoria. La clasificación. Nosotros nos vamos con dolor. En la parte anímica el equipo estaba fuerte y nos vamos con la cabeza en alto porque luchamos hasta el último. Repeto tiene poco tiempo al frente de los laguneros, pero ya planea lo que será la apertura 2023. El tema del plantel. Teníamos un análisis cuando llegamos. Tres o cuatro partidos. Ahora tenemos un análisis más profundo desde adentro. Hemos estado en charlas analizando el futuro. Evaluaremos las necesidades. Buscaremos lo mejor. Hoy ya tenemos proyectado el futuro con dos semanas de vacaciones para los jugadores. Por último, Oribe Peralta explotó por la actuación arbitral en el Rayados UBS. Santos, pinche bar. La actuación del silbante Oscar Macías en el Monterrey UBS. Santos dejó gran molestia entre los aficionados laguneros, entre ellos Oribe, el cepillo, Peralta, quien criticó la forma como se trabajó en el bar. ¿Qué dijo Oribe Peralta? En su cuenta de Twitter, él es delantero de clubes como Santos, Morelia, América y Chivas, entre otros, apareció para sumarse a las muestras de desaprobación que se presentaron en redes sociales, con un mensaje contundente y en el que reflejó su molestia. Ahora sí puedo decir, pinche bar, escribió, lo que llevó a múltiples seguidores a sumarse a las críticas a Macías, esta vez con una actuación con decisiones criticables. Oribe Peralta aprovechó que ya no es un jugador profesional, que ya no está vinculado a ningún equipo de la Liga MX y con toda libertad escribió en sus redes sociales. El ex lagunero dejó sentir su amor por el club Santos Laguna al protestar las decisiones arbitrales en contra de su alma mater en el juego contra Rayados de Monterrey.